¿Saben cuántos ministros del interior ha tenido este gobierno en apenas un año? Se los nombro y tengo que leerlos porque ya ni siquiera nos podemos memorizar todos estos. Tenemos a Juan Carrasco, Juan Carrasco, Luis Barrenzuela, Abelino Guillén, Alfonso Chávarri, Dimitri Senmachi, nos faltan los dedos de la mano, y Mariano González. Nos faltan los dedos de la mano para contar los ministros del interior que ha tenido en apenas un año. Y así dice que está pensando en luchar contra la delincuencia. Sí, pues fácil es decirlo en las plazas públicas, ¿no? Fácil es decir, hablar, ser demagógico y populista. Pero en los hechos, la criminalidad, la delincuencia, lo sufre, señor Castillo, lo que usted llama el pueblo. Todos nosotros, todos los ciudadanos, a diario, vemos cómo asesinan, amenazan, extorsionan, nos roban. Y usted, intentando protegerse o proteger a sus allegados. Para hablar del tema, hemos convocado prácticamente de urgencia al exministro, el señor Kluber Aliaga. Señor Kluber, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Igual que tú, con la tremenda sorpresa, pues, de este cambio repentino, ¿no? Efectivamente, nos hemos enterado en minutos de esta noticia que está en desarrollo. Señor Kluber, usted conoce el gobierno, ha estado en varios estamentos dentro de la policía, ha llegado a ser ministro del interior. Señor, ¿qué análisis puede hacer en torno a lo que está haciendo finalmente el gobierno de Castillo con el Ministerio del Interior, con la imagen de la Policía Nacional, y finalmente, pues, contra todos los peruanos por la inseguridad que vivimos? ¿Qué lamentable el mensaje que desde el gobierno se viene dando a toda la población? Parece que se da la espalda al principal problema que tiene la población actualmente, que es la inseguridad ciudadana. Entonces, en lugar de demostrar el interés de tomar decisiones y acciones concretas que le den la sensación de seguridad, de garantía, de una buena política de gobierno, en este tema tan importante como es la seguridad ciudadana, se hace todo lo contrario. Se hace todo lo contrario y con ello se ahonda y se incrementa más la sensación de inseguridad de la población. Ya la población está perdiendo la fe, la confianza, ya la perdió hace tiempo en la conducción general del país, vale decir, en la política general de gobierno y, en este caso, del presidente de la República y todos los ministros. Efectivamente. Ahora, ¿cómo entender que existan en menos de un año, en menos de un año, seis, seis ministros, seis, señores, seis ministros en menos de un año, aquellos que han ocupado la cartera del interior, señor Clubes? Es lamentable porque lo que está quedando detrás de todos estos hechos, como hitos históricos, es que el gobierno se ha empecinado en poner a las personas que puedan estar alineadas con sus intereses políticos y personales, y no tanto con los intereses de la nación. La nación exige seguridad, la nación exige paz, la nación exige un combate frontal a la delincuencia, la lucha contra la corrupción, y no se ve nada de eso durante todo el año que usted menciona. Hemos visto que han pasado personas, pero no porque hayan destacado en su capacidad para frenar la delincuencia, combatir la inseguridad ciudadana y darnos la confianza que la población necesita en sus autoridades. Hemos visto que han pasado personas que han respondido a todo lo contrario. Entonces, de tal manera que acá hay una responsabilidad directa de aquellos que toman este tipo de decisiones y que están defraudando todas las expectativas de la población. La población peruana tiene el derecho de tener buenos gestores en cada uno de los sectores, en cada uno de los ministerios, de tener a las personas más competentes, con capacidad demostrada para poder resolver los problemas que aquejan a la población. Y esa designación es responsabilidad del presidente de la República y del jefe del gabinete. ¿Cómo se puede entablar confianza, empoderar a la Policía Nacional con todos estos cambios? O sea, ¿cómo implementar un plan de trabajo de lucha contra la delincuencia con todas estas movidas que existen? O sea, es imposible. Se debilita a la institución por dentro y obviamente también nos genera a todos nosotros los ciudadanos sensación de seguridad. Eso es lo que pasa, pues si vemos que se ponen los ministros asequibles a intereses políticos, partidarios o personales. Lógicamente los generales que quieren asumir los cargos directivos de la institución, ¿no? Quieren mantenerse en su cargo, tienen que alinearse en esa misma línea. Lo que termina afectando la seguridad de todos los peruanos, lo que termina afectando la institución que debe estar al servicio de todos los peruanos y que debe demostrar calidad, excelencia en cumplimiento de las instituciones. Entonces, esto afecta gravemente, como tú bien lo has mencionado, el tema de la institucionalidad y nos deja como saldo una institución debilitada, ¿no? Una institución debilitada porque el personal subalterno, los oficiales de menor jerarquía, lógicamente se desapasionan al ver que no hay la firmeza, no hay la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque desde la escuela de formación se le impulsan a los policías los valores, ¿no? El servicio a la comunidad hasta aprender la propia vida y sin embargo en la práctica se ve que hay muchos oficiales que por retener el cargo, pues, hipotecan su dignidad y sus valores. Y esto afecta gravemente el desarrollo adecuado de esta institución que es tan importante para todos los peruanos como es la Policía Nacional. Efectivamente. Sin embargo, también esto no solamente ocurre, señor Clubber Aliaga, usted conoce el norte, usted conoce la libertad, por ejemplo. Miren, acá en la libertad, acá en la libertad también se han removido generales, también se han removido generales, pero imagínense en qué cantidad. Tuvimos al señor Carlos Céspedes, al general Carlos Céspedes, luego vino, ojo, yo estoy hablando de cuatro meses, solo de cuatro meses, ajo, ¿oh? Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Carlos Céspedes, luego vino más García, luego vino el señor Jorge Angulo Tejada, luego vino el general Augusto Ortiz García, y el día de hoy se acaba ya de presentar el nuevo general, el nuevo general de la policía también el día de hoy se ha presentado. ¿Cómo, cómo, reitero, cómo entender, o sea, cómo entender qué pasa por la cabeza del gobierno? Yo doy una hipótesis. Al gobierno no le interesa la lucha contra la delincuencia, le interesa un pepino en la seguridad de su pueblo para que él me entiende, señor Castillo. No le interesa a él, lo que le está interesando ahora es simplemente protegerse, evitar que las investigaciones avancen, las investigaciones de corrupción que lo tocan directamente a él. No sé qué opinión tiene usted. Bueno, eso es lo que nos deja todas estas decisiones que se han venido tomando y que no han contribuido en nada por mejorar la seguridad ciudadana, y que por el contrario traslucen lo que tú mismo acabas de mencionar, o sea, un intento de mediatizar la labor policial que está orientada a la captura de todo delincuente, de todo prójugo, de toda aquella persona que tiene que responder ante la ley. Entonces, los mensajes son totalmente inadecuados, y aquí nos queda a nosotros criticar y condenar este tipo de decisiones políticas. Lamentablemente, queramos o no, la política, las decisiones a ese nivel, nos afectan a todos nosotros. Y tal vez lo que corresponde a un buen gobernante es tomar las mejores decisiones que vayan a favor de la población. Y si no lo hace sí, está defraudando a las personas que votaron por él. Terminar, señor Clubber Aliaga, disculpe por quitarle más su tiempo. ¿Quién asumirá ahora el nuevo cargo? ¿Cuál debería ser el perfil? O sea, ¿qué general, disculpenme usted, pero qué general va a querer asumir el cargo de ministro del Interior con todo este espectáculo que existe en el gobierno de Castillo? O sea, ¿qué general que tenga amor propio, y diga, oye, voy a servir a mi país? Pero si ve que han pasado por esa cartera seis ministros, disculpen, pero lo debe pensar varias veces. Y ahora, ¿con qué autoridad, o sea, qué tan empoderado puede estar este ministro para con la institución policial y para con la ciudadanía, cree usted? Este cargo ya como que genera mucho desconcierto para quien lo pueda ocupar. No solamente el cargo de ministro del Interior, yo creo que todas las plazas de ministros, cualquier persona que acepte un cargo de ministro, actualmente yo creo que va a ver afectada su reputación, su imagen personal y profesional. Por más esfuerzo positivo que haga, y sobre todo en una cartera tan delicada como el Interior, que tiene la obligación de demostrar eficiencia, efectividad en la lucha contra la institución y contra la corrupción de todos los funcionarios a nivel nacional, entonces la sensación que lo deja es mucho mayor. Entonces, cualquier ministro que ingrese, ya ingresa prácticamente con puntos en contra, y para salir por la puerta grande con una buena gestión, el tema se complica mucho. Correcto. Señor Clubber, Aliaga, pregunta final. ¿Qué espera de este mensaje presidencial? Yo he hecho esta pregunta a varias personas, a varios analistas, y me dicen, no tengo confianza de nada, sinceramente yo no espero nada de este gobierno, es la respuesta, reitero, que yo recibimos acá cada vez que la formulamos. Le reitero esta pregunta en todo caso. ¿Qué espera del mensaje presidencial, señor Clubber, Aliaga? Bueno, yo no espero nada, porque las palabras, como todos sabemos, pueden tratar de justificar lo injustificable. Lo que valen son los hechos, los hechos concretos. ¿Qué nos ha dejado el gobierno hasta el momento de mejorar la seguridad ciudadana? ¿Qué nos ha dejado respecto a la designación de las personas más competentes como ministro? La respuesta cae por su propio peso. Los hechos demuestran la verdadera intención, la verdadera línea política que sigue el gobierno. Yo creo que va a terminar defraudando a todos, como lo ha venido haciendo. Terrible situación. Señor Clubber, Aliaga, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber hecho este análisis de una noticia que se encuentra en desarrollo. Estamos a la espera, a la espera de que el presidente Castillo juramente al séptimo ministro del Interior en menos de un año. El séptimo ministro del Interior en menos de un año de gestión. Señor Clubber, Aliaga, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Soy justo. Buenas noches. Muy buenas noches.